Durante el pasado mes de abril, Bomberos de Antofagasta no pudo celebrar su aniversario. Las razones saltaban a la vista. El reciente terremoto que afectó al sur del país los hizo abstenerse de cualquier celebración. Sin embargo, el pasado domingo 27 de junio, con motivo del Día Nacional del Bombero, los voluntarios de todas las compañías de la ciudad festejaron este aniversario por medio de diversas actividades. Destacando la labor que cumplen desde hace 135 años en la comuna de Antofagasta, la alcaldesa Marcela Hernando encabezó las celebraciones del Cuerpo de Bomberos, aniversario que se conmemora cada 5 de abril, y que en esta oportunidad se desarrolla el gimnasio del Colegio San José, en el marco de una ceremonia que incluyó la presentación de la cuenta pública del voluntariado, la entrega de reconocimientos a los voluntarios que cumplieron años de servicio, destacando en este ámbito la condecoración por 60 años en actividad al voluntario de la cuarta compañía, caopolicán Rocuand Ortiz, y la entrega de la medalla de oro otorgada por la Municipalidad de Antofagasta a los voluntarios con 30 años de servicio. Fernando reconoció la importancia de la labor del Cuerpo de Bomberos en ayuda de toda la comunidad. Son 135 años al servicio de la comunidad antofagastina. Ellos siempre están con nosotros, por lo tanto nosotros tenemos que estar con ellos. La Municipalidad se hace presente no solamente con el reconocimiento, sino que también con aportes que son fundamentales para su operación durante el año, a través de subvenciones, hoy día a través de algunas medallas de reconocimiento, pero por sobre todo yo creo que la comunidad entera tiene que rendirles un justo homenaje. Bueno, yo realmente estoy muy orgulloso, como lo dije en mis palabras de los bomberos, porque se han capacitado primero que nada. Yo diría que este Cuerpo de Bomberos son todos profesionales de la emergencia, ya no hay bomberos como antes cuando me tocó entrar a mí que nos pasaban una toalla y la manguera con un pitón que era un chorro directo que hacíamos tira a la casa cuando entrábamos con el agua. Ahora todos son con galonaje regulable, todos llevan equipo autónomo, y yo sé lo que tengo que hacer cuando voy a apagar el incendio ahora. Antes yo iba a tirar agua, lo mismo la gente que está en los rescates vehiculares, todas esas cosas están todo especializados, así que orgullosísimos. Luego de la ceremonia de condecoración se realizó el tradicional desfile en el sector del Parque Brasil, frente al Monumento al Bombero. Durante el 2009 el Cuerpo de Bomberos de Antofagasta contó con 326 voluntarios quienes atendieron 643 emergencias durante todo el periodo, entre las que se consideraron incendios declarados, rescates en el mar, accidentes de tránsito, entre otras.